El número 8, el Leo País 2 a las 5, el Más Chilera Ahí va a venir el centro de Pachope ¡Uy! ¡Qué buena idea de a mi que me cuento que esto es el mejor izquierdo! ¡Ahí viene la pelotada! ¡Dol! ¡Gol! 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 ¡De la parista! ¡Viva el centro más adelante! Tiene la pelota en el área, va con el pintante Tira el centro, el pintante, va a sacar el fin ¡Ya le volvió! ¡Cabezayo! ¡Venga el cabezayo! ¡Venga el cabezayo! ¡Venga el cabezayo! ¡Venido el bros! ¡Venido el bros! ¡Venido el bros! ¡Venido el balón, que le paga en todos lados! ¡No! ¡Ya se va! ¡Ya se encuentra el segundo paro! ¡Ya se va! ¡Mira! ¡Guanchofe tira el centro! ¡El segundo paro! ¡Cabeza! ¡Ooo! ¡Ya sacó un guiste! ¡Un guiste cuarenta! ¡No se lo mantiene abajo! ¡No se lo mantiene abajo! ¡Mira! 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 ¡Mira un final delante! ¡Lo ha agarrado! En la zona rocendoma, cielo tiro Ah, espera que se viene Ah, va a ir a buscar el balón Tiene Winston, 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 Walshope Ya vamos a ver Ahí va a venir el centro Ahí va la carita, ataca nuevamente Va a venir el gol ¡Oh, su sueño! ¡Esto es sueño! ¡A las señoras y señores! Una manzana hecha ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!